Hasta la avenida periférica en vivo, vuelve el peligro a casas que están a punto de desplomarse en el lugar. Alejandra Arre. Sí, Pablo, han pasado aproximadamente 36 horas desde que se ha registrado este deslizamiento. Estamos, allá podemos ver la avenida periférica y estamos en el sector Agua de la Vida. Pese a que se ha trabajado en el lugar en primera instancia, se tenía que, se está hipermeabilizando la zona para evitar más deslizamientos. Continúa cayendo la tierra, podemos ver ahí en imágenes, continúa la filtración, la tierra se está humedeciendo. La casa que está ahí al borde, precisamente, es la que ha sido desalojada. Han sacado a tres familias de esa vivienda, ya no tiene el techo, se está derrumbando esta vivienda. La alcaldía dijo que no había mayor riesgo, sin embargo, ahorita no podemos ver que estén trabajando en el lugar. Cuando llegamos, la tierra estaba deslizándose en este momento, precisamente, Pablo. Y, bueno, se está esperando, los vecinos están esperando, acá no tenemos acceso, pero están esperando que llegue la alcaldía, que trabaje en el lugar, que estabilice la zona, pese a que no hay riesgo para otras viviendas. Se está esperando eso, ellos esperan, afirman que están asustados, temen que este deslizamiento pueda generar mayores daños. No solamente hay una vivienda afectada, sin embargo, la tierra continúa mojando y continúa la humedad en aquella esquina. Si podemos ver, por favor, me ayudan las cámaras. Pese a que hay nylon sobre el terreno para hipermeabilizar, ahí está la filtración. Eso es lo que ha provocado el deslizamiento de este terreno, que se ha registrado la noche a la una, dos de la mañana, mejor dicho, de ayer. Y, bueno, tres familias han tenido que ser desalojadas, Pablo.